... ... ... Así lo termina echando del local al delincuente, de esta persona que atiende un almacén, un mercadito de barrio en Neuquén y que suele ser ese tipo de comercio bastante buscado, sobre todo a la tardecita, un horario crítico por los delincuentes. En este caso era un ladrón que actuaba solitario, entró él solo, por lo menos es lo que se ve en la imagen, simulando ser cliente, la típica. Pero nunca imaginó la reacción de esta mujer, ¿no? Primero fue de desesperación, pero después, con mucho valor y también tenemos que decirlo, arriesgando, porque no sabés la reacción del delincuente, lo termina echando del lugar, lo saca, lo saca y el ladrón se tiene que ir, se va corriendo de allí. Después pidió auxilio, después por supuesto un vecino llamó el 911, pero al ladrón ya lo había echado.